A mí no, podrían verlo. Tranquila, nadie nos va a ver. Mi Cristina y mi hijo están ocupados. Papi, papi, ya me voy a ir todo para el paseo, ¿eh? Me parece muy bien Benito. Mira, me presenta a mi secretaria. Mucho gusto, secretaria. Me llamo Benito Caramelaz. Perdón, Benito, Benito. El niño tan encantado. ¿Y qué estaban haciendo? Eh, este, este es el balance. El balance es muy bien. Amor, amor, mirá, te voy a irnos. ¿El balance es muy bien? Eh, yo no sé, pero está acá en Benito. Sí, no hay un balance, porque mi papá estaba practicando el balance es muy bien. Yo sí es que con la secretaria. ¿Cómo así? Mirá, no entiendo. Acá será que el balance es muy bien. Bueno, bueno, aportarles como cliente y... Saldremos de paseo con los vecinos. Vamos para un paseo de... De... Mirá, mirá, ¿cómo es que? De la lista. De olla. Para los chacos. Los chacos de la negra. Y el paseo con el cartador, pero es un aminio la maravilla. Bueno, te acaso te vamos a llevar. Tranquila, no hay ningún problema. Tú puedes ir, si es algo amor mío. Pues, sí amor mío. Claro que no hay ningún problema. ¡Ah! No es así el morito, pues. Bueno, bueno. Aquí te damos. Hoy se aguanta. ¡Vivo siempre, papá! Es que las maletas. Claro, papá. Yo le empaque todo. Yo le pongo el chencio, y yo le pongo el chencio. Y yo le pongo el chencio. Lo que tengo que hacer, y yo le pongo el chencio. Lo que tengo que hacer, y yo le pongo el chencio. Pues os una de las que habrá de los vecinos en casa ninguna, mira. Pues porque tengo razones para hablar de ellos, es que lo hago. Y son razones impulsificadas. Ya, no más, respeta el caso mamá. Necesitamos hacer una tira de cohesión familiar, si no es mejor que un pecho de noche. Ay, hace dos tiempos. Vamos a ver, es que yo no soy una familia de nosotros. Y estamos, si parece un mamá que tengo que necesitar, compramos el otro camino, ¿eh? Ay, pero... Pero es que nada, me cuesta todo lo que te dijimos. Si, mamá, ya empaque todo. ¡No jodas! ¡Esa! No empaque todo lo que te dijimos. Pues claro, no empaque todo lo que me dijimos. Y ustedes empacaron lo que yo les dije. No empacamos todo lo que me dijimos. ¿Sabes por qué es un paseo? Mira, porque no, ya sale más económico el pasaje. Yo estoy de acuerdo con él y conmigo el pasaje no, ya sale más económico. Ah, ya está todo empacado, y eso es para el paseo. ¡Vámonos para el paseo! ¡Venga! 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 ¡Venga, mamita! Pues ojalá. Solo lo hago con usted. Esos procesales como que son de plata. Y como que les encanta la jardinería. Eso me parece suficiente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Estoy ahí. Los vecinos nos deben estar esperando a dejarnos parar el busco. Juan, doña Cristina, no tengo un problema. No tengo ni siquiera profesional para este puentecito. Y roquita para el parqueño. Mira. No hay ningún problema, mi espobate, pero necesito la ropa para allá. Eso es favor mío. Sí, amor mío. Claro que yo te la pregunto. ¡Ah! ¡Vamos a decir que no iba a ser tu pecho! Daniel! Camila, mamita, que te la cumple! ¡Apurese en cuera! Recuerda que los vecinos deيا se han esperado. ¡No jajajan Buenos Aires! ¡Ja, hmm, quéuevería decostés! ¡Gracias! 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 Vamos de paseo, afuera nos espera tú. Y si vos no nos das permiso, lo vamos a perder. Mi señora, yo creo que ya lo perdieron. Por eso mismo, señora, que ha sido un tadito, por favor, que nos va a dejar el... ¡Gracias! 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 lo que había sucedido. Y se fue gritando por un buen rato. ¡Un buen rato! ¡Pero no moría! ¿Cómo iban a escuchar el piso del bus? Me los imaginan todos chismoseando por las ventanas de sus casas para ver qué cosas iban a empajar los demás. ¡Ay, doña Rechero! Si usted se llama el sentido de disfrutar el paseo. ¿Cuál pasa, mamita? No es que ya no tenemos ningún paseo. ¡Ay! ¡Ay, mejor me tengo aquí! Así pudo mi cosita. Bueno, bueno, ya estoy muy bien, pero pues, niña Meche, mejor lo esperamos. ¡Pero cómo se la sufría! ¡Pero qué pasa, mis cosas! ¡Mis creos! ¡No me estoy de bueno! ¡Ay, de verdad! ¡Todas! ¡Ay, usted no puede hacer eso! ¡Oye, qué! ¡No tiene el gobierno que se participó en su pared! ¡A la verdad que está a morir! ¡Pero no me lo hará! ¡Ay, sí, sí! ¡Es mejor que le hagamos caso a la anciana! ¡Sí, que se me despegó a la señora! ¡Ay, perdón, señora! ¡Es mejor que le hagamos caso a la señora! ¡Mierda! Si usted te acuerda con el pelado Buen David, pero ya cómo está, me invitaríamos del paseo. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero esto está muy caro! ¡O que allá hace poco está haciendo mucho sol! ¡Ay, bueno, pues papi! No siendo más, nos quedamos aquí en nuestras casitas, mamita, y después miramos cuándo hacemos otro paseo de hora. ¡Por qué! ¡A la escuela! ¡Ah! ¡Oh, vengan! ¡Oh, vengan! ¡Vengan! 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 ¡Y mireme! ¡¿Uque quién es? ¡Sí! ¡Uque quién es! Ay, mirad, yo he hecho al tratamiento que están alquilando. ¡Ahhh! Y si fuera eso, le he hecho en la merced. Se te va a encantar en el apartamento. ¡Pues, pues! ¡Pues, pues allá! ¡Ahí voy yo! ¡Mamita! ¡Estás casada! ¡Ay no, mi señora! ¿Tiene hijos? ¡Tampoco, mi señora! ¿Escucha música? ¡Ay, escúchame! ¡Gasta mucho en el día! ¡Ay, no! ¿La visitamos frecuentemente? ¡Ay, no, mi señora! ¡Eh, trabaja! ¡Ay, no! ¡Es pensionada! ¡Ay, sí, mi señora! ¡Esta mamita! ¡Se espera por aquí, pues, mi amor! ¡Aquí le traigo las llaves del apartamento y se presenta! ¡Y ustedes, allá! Señora, mientras esperan a ver, ¿cómo pasará mi casa convencional de licitores y sal? ¡Aquí le traigo las llaves del apartamento! 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 ¡Ay, no! ¡Aquí le traigo los llaves del apartamento! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi señora! ¡No tengo todavía para esperar! ¡Gracias! ¡A usted de la vida, usted me agradece! CRE, 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 CREO QUE ESTÁ MUERTA ¡Ay, fue fuerte, papita, no me voy a decir! ¡Sí, no, Mercedes, creo que la matamos! ¡Ay, no, Mercedes, no, Mercedes, no, Mercedes, que haya un paro cardíaco cuando le estamos moviendo, hay un lado para otro! ¡Ay, fue fuerte, papita! ¡Ay, fue fuerte, papita! ¡Ay, no, Mercedes, no, Mercedes, que haya un paro cardíaco cuando le .. ¡Ay, no, Mercedes , mi Carmen ¡Ay, tieneка! ¡Sí, sí, sí! ¡No, Mercedes, no, Mercedes, no, Mercedes, no, Mercedes! ¡Auuu! ¡Alegué! 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 ¡Señora, la señora! ¡Mijitos, mijitos! ¿Y cómo sigue dando Mercedes? ¡T concerning, tío caducó! ¡Ahhh! ¡Cuál falta! ¡Alegué, me quede parado! ¡Alegué, María! ¡Equ認en de la torre! Bueno, ay papito, ¿qué me pasó? Esda, que te enmayaste. Ay, no acuerdas, ¿y por qué? Que parece ser que esta anciana, me murió. No parece ser, seguro de verdad. Esda, con tu lo muerto muera de mentira. Ay, déjenla bobada. Es una chula de la fecha que vamos a hacer con esta anciana. ¡Pero, mi hija! Aquí lo único que hay que hacer es la mara de la policía y se acabó el problema. ¡Yo! ¡Yo creo que la gente me sale a la mara de la policía y se acabó el problema. Me muere que la gente va a hacer con la policía y se acabó el problema. ¡Pero, mi hija! ¡Pero, mi hija! ¡Véame, María papito! ¡No me conozco y respete a tus mayores! ¡Véame, María! ¡Carde, temprano se habrá de cuenta! ¡Lo van a descubrir! ¡Ven, se va a casar con la cultura esta pobre anciana! ¡¿Cuál pobre anciana?! ¡Vamos por eso, porque no se debe de un poco ver el futuro en esa... ¡Pero, mi hija! 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 ¡Don esta vigencia, que en fin! ¡Pero, mi hija! ¡Pero, mi hija! ¡Pero, mi hija! ¿Qué hace? ¡Nada! No te hago nada de él, a ver. Ah, sí. Tienes toro. ¡Mira! ¿Y si la me robó mi bolsa y la tiramos a la calle? ¡Sí! ¡No! ¿Podrías descubrirlo si la tomas con la policía, oís? Mira, tienes toda la razón. ¿Y si la tiramos al río? ¡Sí! ¡No! ¡Mira! 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 Su cuerpo se rotaría. Se pondrían verde, fría, quieta. Sus ojos se rotarían. Cometeíamos doble asesinato, oís? Uno, omitido a trabador de corazón, o sea, su consi. Y dos, omitido a trabador de corazón, o sea, su consi. Y dos, omitido a trabador de corazón, o sea, ¿sí? No, definitivamente sí. ¡No! ¡Venga! Yo tengo que dejar acá todos. ¡Venga! ¡Mira! ¡Mira! Vamos a meter el cuerpo de esta pobre anciana. ¿Sí o no? La llevamos para el apartamento de la 606. ¡Ah, ya se la limpiamos! Quitamos nuestra huella. Eh... no sé, mañana es la mañana. Puebla, vamos a la policía. A la muerte así parecida que murió sola, tranquila, por la noche, sin amarillismo y de un soco en el corazón. ¡Sí! ¡Qué felicidad! ¡Especialmente lo queremos! ¡No hay que ponerse, poño! ¡Sí! Muy bien, nos vamos a tomar mano a la obra. ¡Los retos! Perdónales Señor, perdónales Señor, no te enojes, perdónales Señor, perdónales Jesucristo. Perdónales Señor, 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 perdónales ¡Ahhh! 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 ¡Uy! ¡Está llamando a la policía! ¡Ay, fue fuerza! ¿Qué? ¡No, Anifer! ¡No voy a hacer aquí con la policía de lanzarlos! ¡Ahhh! ¡Otragan! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Y a la policía anti,- embust cum! ¡Y a quienes les niños di constantemente estuvieran acompañando vuestra presencia! ¡Uy! ¡No, Aniferay, são! ¡Ahhh! ¡Irani, Rãonder! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Gracias! 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 Solo que yo suero el repudio de su pantalla que es posible y eso.. madre Sao,애 eso es probable que me afectan a mi gostoso y.. señora Sheriff siements me levantau aventurno mamita ¿Cuál es la cuarenta esta hora? Diga, no, mi señora, eso no es que es bueno. Ay, no, mamita, vaya usted con la misma, porque yo no estoy muy bien para esa locura. No, pues, mi señora, acompáñenme al extranjero y compramos medicina y arreglamos a la plena de la parada. ¡Pues, mamita, que no me coja así! ¡Mira ella, que yo no quiero ir con usted a ninguna parte! ¡Venga, señora! ¡No sé qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal! ¡No es como la que queda en la barra! ¡Ay, por fuerza! ¿Cierto que sí? ¡Ay, no, mamita, yo mejor la ocuparé! Perdona, hice. Esto, esto, esto él es tan simbó. Y, por vezes, maneja… ¡Sí! ¡Soy, $6,99! ¡Ay, Dios, $6,99! Aja, aj, al Señor, ¡soyle, señor! ¡Oh, sí! ¡Ay no! ¡Ay se lo robaron! ¡Ay se lo robaron! ¡Ay se lo robaron! ¡Puedo haber sido un rojo, porque las personas no están por ahí rotos de cadáveres! ¡Pero no me parece que nada! Oye, no sé, ¿cuál es una Mercedes? Ni ha quedado la mente vacía, ¿no? Mira, eso es, en el trabajo de la Reina, el edificio de la chapa de las portaciones, es por tanto, y lo diré en el caucho. Y todo está en perfecto estado, muy extraño está hablando aquí. Seguramente, don Mercedes, por mi cuerpo, es la señora Luciana, y los dos pasen en serio. Es verdad, eso es lo que debíamos de la ley santa, de escultura al anciano. ¿Verdad? Y lo más probable es que doña Mercedes Puebla se llevara el caucho de la anciana a la policía. Y volvieron a la policía. ¡No! En estos momentos nos debe estar buscando la policía, los corregnos en la cárcel, ya sé. Mira, esa tiene toda la razón de, digamos, llamar a la estación de policía del cuerpo del caucho de la anciana. Bueno, de acuerdo también, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, yo. Sí. 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 ¡Ya! con un paquete, con un paquete, con un nombre, con un nombre, con un foto, con Paco, y soy el sepulturero del cementerio, que de verdad hay que hacer falta su cuerpo diciendo por que no tienen nada, pero, ajá, sí. Bueno, a ver si se ha gasto por favor no van a avisarme que me gusta ese cuerpo, que es un paquete. Ah, bueno, y que dinero. No han recortado la desaparición de ningún cadáver. Esta mierda está muy rara. Bueno, 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 y si don el Mercedes se va a dar un cabrón de manzana a la iglesia para que el padre se echa a los otros dos cantidades, pues el cementerio es lo que hizo. Entonces ya me va a la iglesia, al igual. ¿Al mismo? No, no, no. Aló, buenas noches. Sí, ¿con quién hablo? Ah, con este año, el barro, con, al alcohol, con, con... ¿San Pedro? ¿San Pedro? Sí, ¿san Pedro? ¿San Pedro? ¿San Pedro? Sí. Sí. ¿Has ayudado de los designios del Señor? Ah, sí. He visto como miras a las mujeres que van a la parroquia. ¿Has deseado a la mujer del propio? ¿Has fornicado? ¿Has desembarrado el dinero que dan los peligreses? No, no, no. No, entonces te vas a rezar diez, Padre Nuestro, treinta y cinco Dios te salve y cuarenta y cinco de Marías. Además, deberás de llevar el cincuenta por ciento de los diezmos a los vecinos que viven al frente de la parroquia. ¡Ah, sí! ¡Ay, no! Eso está muy claro. ¿Y por qué no llamamos a Mencho, el portero? ¿Eso puede decir algo? Sí, también. Sí, llámenos también. ¡A lo, Mencho! y yo me hablamos de la de el 612 la de el 612 la de el 612 la de el 612 con un muerto si con un muerto no ay ok ay que no ha visto nada ay no está muy raro aquí hay gato encerrado y porque no revisamos la maleta de la anciana ay a ver la maleta de la anciana ay Dios mío que cosas van a hacer ¿qué está de ahí? vamos a ver ¿qué está de ahí? ay Dios mío ¿qué es eso? ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío Gracias por ver el video.